Música Llegó de su consultorio A descansar a su casa De pronto tocó la puerta Una niñita asustada Mi madre se está muriendo Solo usted puede curarla Música Aquella noche era fría Música Y el cansancio lo agobiaba Al ver aquella chiquilla Sintió tristeza en el alma Traía sus zapatos rotos Y su ropa desgastada Música Caminaron varias cuadras Hasta llegar a la enferma En el ambiente imperaba Todo un cuadro de tristeza Él aplicó medicina Música Es la mujer casi muerta Música Para los que gustan de los corridos Sangre pelina Música Música Dentro de aquella pocil Música Solo un ropero se hallaba Música Sin portas y sin espejo Música Con una ropa colgada Música También unos zapatitos Música Los que la niña calzaba Música Música Volteó para todos lados Música A la niña no la vio Música Se acerca y toca la ropa Cuando la enferma le habló Música Le dijo son de mi niña Que hace dos meses murió Música 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 La historia es verdadera En Filadelfia pasó Música Donde un doctor conmovido A una enferma curó La niña después de muerta Música A su madre la salvó Música Música